17, vamos de inmediato hasta Magdalena, información en vivo con nuestro compañero Marco Galderón. Gracias Patricia, en estos momentos hace uso de la palabra el alcalde de Magdalena, quien estamos dentro de la inauguración de un centro de justicia para tu comunidad, en el que también está presente el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo. Escuchemos parte de lo que viene diciendo el alcalde de Magdalena, Francis Alisson, en esta inauguración. En la casa del vecino tenemos la obligación moral de proteger a esa mujer víctima de violencia, llamando a la policía o actuando en el mismo momento de ser posible. En el año pasado, matimos el récord lamentable y vergonzoso de violencia de género, sino que lamentablemente el 60% aproximadamente de las víctimas de violencia son niñas y adolescentes. Doblemente vergonzoso para el Perú. Entonces, más allá de lo social, también es momento de actuar con la firmeza que el Estado debe tener cuando se trata de proteger a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas de hombres violentos y que muchas veces no solamente violentan en lo psicológico, en lo emocional, en lo sexual, en lo económico, sino también arrebatan la vida de sus víctimas. Es por eso que la Municipalidad de Magdalena del Mar viene trabajando conjuntamente con el Poder Judicial, con la doctora María Vidal, Presidenta de la Corte Superior. Bueno, son palabras del alcalde de Lima, Francis Allison, en esta inauguración de los centros de justicia para tu comunidad en este distrito en el que se van a recepcionar demandas de, sobre todo, mujeres que denuncian agresiones. Volvemos en algunos minutos con las palabras del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo. Gracias, Marcos. Atentos entonces, retornamos en cualquier momento desde Magdalena con más información. Les contamos que los congresistas Héctor Ventura, Jorge Montoya...